Hola mis hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Aurora y el día de hoy les traigo este video para compartirles 10 de mis pares de zapatos favoritos para este verano. Y este video es en colaboración con mi amiga Carlita de su canal Stylish Mom, más bien conocida por Carlita Beauty y si no la conoces te voy a dejar aquí unas fotitos. Voy a comenzar con este par de zapatos que sobra decir que son súper coloridos, por enfrente tienen unas cintitas y esto va en el tobillo, así se ven de perfil y por atrás tienen este zipper, son de la tienda Shoe Dazzle y me costaron alrededor de 20 dólares por ahí y pues están muy bellos y como ven es rosa mexicano y pues me gustan mucho. Los siguientes zapatos que les voy a mostrar son estos y son de la tienda Just Fab, si no me equivoco alguna marca los sacó como alguna marca cara y ellos hicieron como la réplica o la inspiración, no sé y pues yo los conseguí el año pasado, están muy bellos, a mí me encantan, son de muchas muchas tiritas y por atrás tienen zipper, son de tacón más o menos ahí bajito, no cansan mucho y pues sí, estos son también partidos. Obviamente como estamos en verano pues yo estoy eligiendo casi puros zapatos así coloridos y la verdad estos desde que los compré no me los quitaba, los dejé descansar porque dije no manches ya, ya, párale tantito ¿verdad? Pero están bellísimos y no tienen nada de plataforma pero no están cansados ni nada, no son tampoco súper cómodos pero sí, están muy bien, son en tono orquídea o morado y también son de latín. Los siguientes favoritos para este verano son estos zapatos que están divinos, yo cuando los vi en la tienda de Shoe Dazzle en la página me enamoraron, yo los veo como un cierto parecido a los zapatos que usa Carrie de Sex and the City y son creo que se llaman los Manolos, entonces me encantan, me encantan y pues no sé, son mis zapatos como que favoritos de este verano, aunque sean tapaditos pues sí. Voy a pasar con estos zapatitos que están divinos, díganme ustedes si no, son en tono neón, así como neón, amarillo, lima y no sé, tienen muchas trabitas, yo sé que esto hace como que el pie más gordito, pero sabiéndolo combinar pues están bien, son así de tacón este delgadito y por atrás también tienen así como un zipper y me encantan, también son de la tienda Shoe Dazzle. Mis siguientes zapatos favoritos son estos de la tienda de Joss Fab y no nada más la combinación así de negro y carne, están así como que súper bonitas, tienen unos estoperoles aquí y para rematar este así taconcito transparente, no sé chicas, a mí me encantan, no son tan cómodos, pero están muy bonitos y pues para traer un look así medio SD rockerón, así no sé, me gustan y pues... Ahora voy a pasar con estos zapatitos que son de plataforma y son de la tienda también de Shoe Dazzle, son dorados y pues lo único que no me gustó es que se están como que medio despintando y pues eso no me gusta mucho, pero aún así no los podía dejar fuera porque los he usado muchísimo, así que yo creo que por eso se están medio despintando, pero los he usado muchísimo, muchísimo y son muy cómodos, me encantan y con la mayoría de los outfits me los estoy poniendo. También incluí zapatos bajitos que son estas sandalias, las conseguí en la tienda de Ross y son así como, tienen brillitos y son en tono nude, así como gris, me encantan, son muy muy bonitas y pues me costaron alrededor de 12 dólares en Ross y también son una de las que he usado muchísimo durante este verano y también las usé en primavera, así que son de mis favoritas. Chicas, también quiero incluir estas sandalias que son negras con camel y a lo mejor no se nota mucho ahí, pero esto así se amarra alrededor de la pierna y están muy muy bellas, me encantaron, estos yo los compré en México, son mexicanas de la tienda Capa de Ozono y me costaron solamente 100 pesos. Ya para finalizar, chicas, les voy a enseñar estos zapatitos que son en tono coral, es uno de mis colores favoritos de toda la vida y tienen este moñito que se me hace muy delicado, así tipo princesita, son mexicanos estos zapatos de la marca Capa de Ozono y pues sí, chicas, díganme ustedes qué tipo de zapatos se están poniendo en este verano y qué zapatos les gustaron más de los que les enseñé y chicas, no se olviden de pasar al canal de mi amiga Carlita que la verdad es un amor, muchas gracias amiga por haber aceptado hacer este video, para mí siempre es mucha felicidad hacer videos contigo y pues bueno chicas, las quiero mucho, besos y bendiciones para todas, hasta la próxima.